Normalmente empiezo los videos muy contento, muy feliz, pero hoy la verdad, bueno, si vengo contento, pero también ha ocurrido algo extraño En mi cuenta de repente apareció esta carta que están viendo aquí, que bueno, está pixeleado pero más adelante van a ver que jugador es Que sinceramente se me hace muy raro, no sé cómo apareció y le pregunté a todas las personas que viven en mi casa Si se metieron a mi cuenta y me lo sacaron por sorpresa, pero dijeron que no Entonces para mí lo que realmente está pasando es que una persona desconocida está enterrando mi cuenta que yo jamás se la he dado a nadie O me están hackeando, yo no sé qué están haciendo bro, pero de verdad quiero que veas todo lo que hay en mi cuenta, todo lo nuevo que hay en mi cuenta Es muy extraño y más adelante vas a ver que algo le hicieron a mi cuenta, sí o sí Porque es que de verdad, yo no entiendo nada de lo que pasa en el video, o sea, pasan cosas inexplicables Gente, quiero que vean este video, de verdad, no puedo más, dejen su like, gente, suscríbanse para más contenido de Free Mobile Yo, de verdad, ahorita, 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 ahorita No voy a hacer nada, muchachos, suscríbete Suscríbete Y deja tu like, eh Gente, hoy salían Messi y Cristiano, un Toti, como ya les había dicho Y creo que también Toti, ¿no? Creo que sí, creo que de las dos cartas Bro, bueno, 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 vamos a ver bro Apenas entro al juego, me dice jugador de evoluciones de icono De icono, recoger recompensa Bro, ¿y mi recompensa? O sea, bro, ¿y mi recompensa dónde está? O sea, no me entiendo, aquí me la va a dar ¿Tienen mi recompensa aquí? Me van a dar un par de recompensitas, ¿será? ¿A quién me dieron? A Carnavalo Ok, bueno, lo voy a... Ah, Carnavalo, Rivardo Rivardo, Rivardo y Lampard, claro Esto lo puedo ir evolucionando para, pues Luego tener los Toti ¿What? Bro A ver, que me den la mayor cantidad de monedas que puedan, eh Son bienvenidas 5.000 5.000 monedas O sea, podían ser 5.000 o podían ser mucho más, ¿no? Bueno, estamos preparados ya porque vamos a ver Yo creo que ya, o sea Buah, chaval Lo que cuesta un sobre Aquí debe estar Messi y Cristiano, ¿no? No están aquí, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver ¿Te ven? ¿Está algún sobre común? ¿Puede ser en estos? ¿Será que están aquí? Rodri Bueno, en estos están, bro Pero solamente es uno Y no es seguro que te toque O sea, la probabilidad Este, este Buah, bueno, bueno, bueno ¿Y Cristiano? ¿Y Papi Cris? ¿Y Papi Cris dónde está? Bro Bro ¿Y Papi Cris? No lo veo, ¿eh? No veo Messi, Sánchez No veo a Cris Pues parece que esta es la única carta de Cristiano A ver, busqué por todos lados y no encontré otra ¿Será esta la única que le sacaron? Es Totti, nada más O sea, no es Utotti Utotti creo que es Esta es una Utotti, ¿no? Utotti es cuando es más allá Bueno, esta es Kiko, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo un poquito de dudas, bro Porque es que no encuentro Totti Yo le doy Totti Y no me sale, o sea Cristiano de otra manera No me sale el Cristiano chetado La mejor carta No Me sale solamente esa Y la verdad es que es un poco preocupante No sé si buscando en el mercado Busqué en el buscador Ronaldo Y efectivamente, chavales Es la única carta que hay Bueno, esta es hermosa, bro Del otro Ronaldo Del gordito Y yo tengo esta Pero esta está Uy Lo malo es que yo no puedo vender esta carta No entiendo por qué no me deja vender La necesito de ayuda, ¿eh? Pero miren la de Messi Cuesta nada más y nada menos que 500 millones Bro, yo tengo un par de jugadores para canjear por unos sobres No voy a gastar dinero hoy porque ando en Hoy ando en quiebra Pero bueno, sí, sí Voy a gastar mis gemas Voy a gastar lo que tengo Para ver A ver, en cuál puede ser Esta vale 15.000 5.000 Dos de estas nos alcanzaría 18.000 Bro, este A ver Nos alcanzaría para dos de estas Aunque solamente es uno Voy a abrirlo a ver qué tal Yo sé que no va a tocar nada Es que la vez que nos tocó Benningham Fue mucha suerte Chuameni Chuameni y Toti Increíble Perfecto Chuameni Bien ahí Bien ahí Bien ahí, bro Bien ahí Chuameni Haciendo las cosas bien Bro Mira, este Nos queda Bueno, tenemos para abrir uno de este Y tenemos un par de intercambios Yo creo que con esta Aquí puede tocar algo No sé si vaya No va a tocar Messi Obviamente No Un mascherano para mejorar un jugador Ok, podemos mejorar a uno Puedo mejorar a uno Bro Ey Tenemos una olla en el juego Que no juega carro O sea, olla es que estamos en crisis muchachos Pero bueno, nos intercambio Porque tengo un par de jugadores para cambiar Aquí puedo cambiar dos Y es que pues Vamos a cambiar a Kubo Que sinceramente No hace mucho En el equipo Tengo tres Modric para cambiar Ese también Este también Hasta aquí está perfecto Sí, porque tengo otro Modric ahí Ya vendrían siendo Bueno, me quedo uno de sobra Peter Crouch A Peter Crouch le tengo un poco de cariño Vamos a vender a Rodrigo Este, 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 este Ah, no A Víncula lo voy a dejar Porque le tengo un poco de cariño La verdad Y pues Golobin Sí, porque hay un montón de cartas de Golobin Entonces vamos a darle a confirmar Ahora sí Muchachos Ya la verdad estoy un poco nervioso Le he chamardines Todos estos se me van, bro No pasa nada Estas cartas no me duelen No es como que diga Ah, mi corazoncito Me duele No Y vamos a ver ¿Qué nos puede tocar Intercambio? ¿Nos puede tocar algo bueno aquí? Sí Estoy seguro No vimos las recompensas, eh No vimos las posibles recompensas Ojito con eso, bro No te la puedo creer, hermano Se me va Voy a tener una Eh, bro Bro, por favor Uruguayo MC Real Madrid Bueno, 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 bueno Está bien Está bien Bueno, bueno, bueno Está bien No fue No fue Una ultra hiper mega Pero está Es Valverde Bro, ¿cómo que no me alegro? 9 millones por Valverde Estas son las posibles recompensas Me tocó Valverde Que ni siquiera lo ponen aquí Maleducados Pasados Bellingham, bro Yo quisiera Soño con tener Mbappé, bro Mbappé Ya te digo yo Que es una cosa de lobo Esto para acá Esto para acá Esto para acá Kalanoglu Y Chuameni Bro, Chuameni Ey, Chuameni está roto, eh Pero bueno Vamos a hacer un sacrificio Chuameni Te me vas, bro Aquí A ver Así, 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 así Así, así Asado Perfecto Ok, segundo intercambio Veamos que nos puede tocar, bro Algo bueno, por favor Oh Granny Chaka, bro Bueno, unos sobres nos toca Literalmente Federico Valverde Y en el otro nos toca Granny Chaka Vamos ¡Vame! Oh, aunque nos queda un par, bro Bueno, yo creo que vamos a tener que sacrificar a Vincula Y a Peter Crouch, ¿no? Es que, no sé Yo sacrificaría mejor a Chaka, bro No, no No es como que me duela Esto lo podemos comprar cuando queramos Oh Oh Ya no podemos bajar más, bro Ahora necesitamos No A ver, este intercambio Si nos puede dar también cositas Sí Bueno, voy a comprar un par de jugadores Y voy a volver ¿De cuánto tiene que ser? De 83 Perfecto Vamos a comprar un par de jugadores Y volvemos ahora, eh Ok, ya tenemos el último intercambio por el día de hoy Y es que nos puede tocar Messi Pero la probabilidad de que nos toque es muy baja O sea, realmente es muy baja Ah, aunque nos toque algo bueno también Yo me conformo, por favor No me dé Dante Dante Todo, tío Nada más esto es lo que me dan Bro, nada más esto es lo que me dan, amigo Y puedo hacer otro Y puedo hacer más Pero es que Estos son ilimitados, ¿no? Este es sin límites, bro Hay un montón que puedo Bueno, puedo hacerlo Pero A ver, es que También puedo reclamar a Stones Que Stones Bueno, tenemos ahí Cositas, amigo Pero vamos a dejarlo para después a Stones Porque está ahí Está ahí Está ahí Y pues nada A ver Creo que estamos teniendo mucha mala suerte el día de hoy Mercado No estamos teniendo De Bruin en 200 millones, bro De Bruin en 200 millones Y Messi en 500 Van Dijk en 153 millones Es increíble esta vaina, eh No te la creo, bro No te la creo Nosotros tenemos nuestro jugador más valioso en 160 millones Que es Cristiano Ya va Esta es mi cuenta Sí Ya va Ey Y otro Bellingham No te la creo No te la puedo creer, eh Oh, oh, oh Ya va, ya va, ya va Ya va Ya va Ya va Ya va No te la creo Ya va, ya va, ya va Es que me está dando un ataque Me está dando un patatus Ya va Ya va Ya va Alguien tuvo que entrar a mi cuenta Y sacar esto, eh Bro, yo no le he prestado mi cuenta Absolutamente a nadie A nadie le he prestado yo mi cuenta What the fuck Es posiblemente Yo no sé Si me hackearon una cuenta o qué Pero yo no le he prestado mi cuenta Absolutamente a nadie Tengo Mbappé A ver si es real Muchachos, es real Es Mbappé Y otro Bellingham Es otro Bellingham Y Valverde Si What, what, what Ya va, ya va, ya va Y esto No te la puedo creer Ey, alguien Entró a mi cuenta Se lo juro, se lo juro Que yo todo el contenido que hago Para FSMV lo grabo Y este Delutoti de Mbappé Es Mbappé Mbappé, chicas What the fuck Es la carta de la tortuga Mírenlo, enfóquenlo No te la puedo creer, eh Entrenamiento Y lo puedo subir de rango Lo subimos a él De 5 Ya no lo puedo subir Subir de rango, bro A ver, el GRL ¿En cuánto está? 93 ¿Será que subimos a Cristiano? Subimos Mbappé, bro Ay, Dios mío Voy a subir a Mbappé Yo sé que muchas personas Después me van a matar Subir de rango Confirmar A 97 La semana Si es real Puntos de habilidad Ok Pases, destreza, regate Yo creo que Destreza Sí, destreza Mejor, ¿no? O los pases O los regates Tiene Bueno 5 de pierna mala Y 5 de pierna Guau Guau No te creo, eh Esto tiene que ser mentira Y el GRL Sí, igual lo subió 93 de GRL ¿Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer un matajumbre Para que vos metes el GRL What the fuck? ¡Bro! ¡Es Mbappé! ¡Es Mbappé! Pero, y tengo otro Bellingham también ¿Lo puedo vender a Bellingham? Este lo vendemos en cuánto A ver, ya, tengo una idea Y si hacemos esto Un momentito Ahora A este lo entrenamos No sé por qué lo puse ahí Si realmente lo podía seleccionar No, a lo máximo Vamos a entrenarlo a lo máximo ¿Verdad? Ahí Ya no podemos subir rango a él No lo vamos a subir rango No te la creo Y ahora Pillen este negociazo Cambiar Por este Bellingham Es que el que está aquí Me gusta más El otro, sí, sí Acabo de discriminar Acabo de discriminar Un Bellingham, bro Pero bueno No, no pasa absolutamente nada Detalles Traspaso 100 millones 100 millones 100 millones Pero ya va Y si en el mercado está Y si en el mercado está A esto Mis jugadores ¿Por qué este What season Es la misma vaina? ¿Por qué? ¿Por qué este está tan caro? Bueno, bueno, bueno Buscar ¿Por qué se está tan caro, eh? ¿Por qué se está tan caro, loco? ¿Por qué se está tan caro? Claro, es que con 100 millones No podemos comprar absolutamente a nadie A Rodri lo podemos comprar Tenemos dos Bellingham Tenemos dos Bellingham Podemos comprar un Rodri Y va, pesta ahí Hiper mega barato Bueno Vamos Ay, me está dando algo Puedo tener a Rodri Vamos a vender a Bellingham Vamos a venderlo, ¿ok? Vamos a vender a Bellingham ¿Dónde está? Belling, Belling Bellingham Vender Vamos Atención Si pone jugador en mente De transferible Se restablecerá Su en mente De la mente Está a punto de perder No, yo no sabía esta vaina, eh Pero bueno, vamos a venderlo Ya fue Vender No venta rápida, muchachos Confirmar Porque si lo vendemos en venta rápida Ok 100 millones Vamos a esperar Voy a dormir un rato aquí Hasta que alguien decida comprarme a este Bellingham Que sinceramente Creo que van a tardar mucho en comprarlo Porque cuesta mucha pastita, tío Chicos, pues Parece Que ya tenemos a Bellingham Vendido Recoger monedas Ya va, ya va, ya va 103, bro Ay, no me digan ahora Que Rodri va a costar más De lo que yo lo vi en el mercado No me digan ahora Que Rodri va a costar más De lo que yo lo vi en el mercado 93 millones es lo que cuesta Esta No hay ningún Rodri, bro Pero a ver Lo voy a comprar A ver si me lo dan Ok Bueno, yo creo que sí, ¿no? Comprar ¿Está en mis órdenes? Sí Ahora esperar A que nos den a Rodri Loco El mejor jugador de la Champions pasada Rodri El que hizo el gol en la final Dios santo Ahora esperar 47 horas más Para que nos vendan a Rodri 97 tiene ¡Está loco! Intenté comprar a Rodri Pero luego me di cuenta De que no se podía Porque no había ni uno Entonces dije Tengo dos Mbappé Tengo el Utotti Tengo este El de las Winter Wild Cards De Navidad Entonces Lo que voy a hacer Será venderlo ¿Verdad? Por un precio de Bueno Es que se devalúa mucho, bro Lo voy a confirmar Voy a venderlo, hermano Vamos a vender a este Mbappé Ya tenemos un Mbappé Que está en 1,97 Ese vamos a chetarlo Pues no me quedará de otro, muchachos Voy a recargar Bastante dinero Y trataré de mejorar la plantilla O sea, trataré de aumentarle Bastante Y ahora Otro problema Es que nos compren este Mbappé Por favor Solamente Te pido a ti Que estás viendo esto Cómprame Mbappé Aunque ni siquiera lo sé Si lo estás viendo Porque Bueno, va Cómprame Mbappé, por favor ¡Ah! Yo no sé qué ha pasado Mbappé, no me lo quisieron comprar Intenté vender Oh, oh Otra Otro jugador No me lo quisieron vender ¡Bro! Entonces no entiendo Intenté comprar a Rodri A Mbappé No, a Mbappé no A De Bruyne Y a Intenté comprar un montón de jugadores Y no me... A Teo Hernández No me lo vendieron A nadie ¡Bro! Lo que no entiendo es Cómo Cómo Llegó a mi cuenta Bueno, para el Valverde ya sé Modich también Y Bellinhan Bueno, hay otro Bellinhan Que vendimos Y tenemos 100 millones de monedas Que seguramente pude haber He hecho algo mejor con ellos Pero ahora Ahora en los comentarios Me van a matar Pero igual lo puedo comprar Porque todavía tengo el dinero Lo puedo comprar Pero bueno Lo que no entiendo es Cómo llegó Mbappé Mbappé A la cuenta A mi cuenta Te lo juro Y lo podemos subir más todavía La semana Subir de rango ya Claro, es que tienes que subir De rango y ahí va Y el GRL sigue un 93 Bro Fuuu Yo tendría que haber mejorado a Cristiano Pero la plantilla está evaluada En 600 millones de monedas Prácticamente Yo la verdad La veo bien No sé cómo Mbappé Llegó hasta ahí Te lo juro que no lo sé Pero a mí me está dando algo A mí me está dando algo Bro O sea Yo se lo juro Se lo juro O me hackearon la cuenta Y me pusieron eso ahí O alguien entró a mi cuenta Y de buena fe Pues me recargó Y me compró Mbappé Y a Bellingham de nuevo Pero yo No sé qué habrá pasado Lo que sí sé Es que ojalá No me quiten a este Mbappé Y que no sea un error del juego Vamos a probar este Mbappé Obviamente Vamos a probarlo También tengo a Valverde Se lo pongo aquí Baja el GRL No baja el GRL Vamos a poner ahí a Fedebro Que bueno Para que entre por Modric Y después Pero vamos a ver Cómo nos va a ir Un partido Y de camino Uniforme muchachos Y miren El siguiente Ay mi madre Ay mi madre Casi 700.000 copas Tiene este panita Pues que vamos a estar probando ahora Vamos a ver qué tal Bueno Contra el que vamos a ahogar No como que vamos a estar probando Porque si digo Lo voy a probar a él Suena raro bro Pero a ver qué equipo tiene Este es mi equipo Mbappé No me defraudes Bellingham Cristi Ronaldo Sui Y bueno Tiene buen equipo Tiene buen equipo Sí ¿Me puede ganar? Sí Fácilmente bro No estoy en mi prime hoy Muchachos he perdido muchos partidos Al día de hoy Pero bueno Vamos a ver qué pasa A lo mejor un par de golecitos Con Mbappé Si que le encajamos ¿Saben qué? Voy a empezar con todo Ultra Ultra Oh mira Bro Ven acá Sí bro Me caes bien Bro No, 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 no El loco Bro ¿Por qué hago eso? Pero bueno Gente Ey ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que vendo a este Mbappé? ¿Vale la pena vender este Mbappé? Ey La falta Arby La falta Arby Arby La falta Aquí la cobra Ronaldinho Bro Fua Miren este golazo Bro Miren este golazo Dios Y pensé que no era vos Dios mío Qué golazo Dios mío Dios mío Como le pega Ronaldinho Bro Como le pega el niño Tiene Bro Te mereces una fiesta En el carnaval Du Brasil Manito Este partido Pues No voy a decir nada No voy a No se ve tan complicado A lo mejor después me mete tres goles Pero de momento Vamos ganando cómodamente Un gol Empezando el partido Está muy bien Pero bueno ¿Qué opinan ustedes? Como les venía diciendo De que yo venda todo Yo soy capaz Para solamente conseguir a Messi 500 millones Eh Gol Es que claro Tenemos un jugador muy valioso Que es Cristiano Que vale muchísimo en la plantilla Y no me dejan venderlo Quisiera saber Qué tengo que hacer para venderlo Voy a tener que contratar A un profesor Por un dólar O gratis O qué Bueno Ya vimos que ese Mbappé Tiene sus cositas Tiene sus destrezas Bro Ahora mira Me van a quitar la jugada Mira Increíble ¿Por qué me quitan la jugada así? ¿Cómo me quitan la jugada así? Me tira el motito bueno No me gusta Ojito Que ya empecé en el segundo tiempo Mbappé Oh my god Oh my god Oh my god Mbappé Mbappé Pégale Y el penal Y el penal Oh Bellingham Bellingham toti bro Uh toti Qué golazo No Dios Mbappé Uh Metió a Metió a Vinny Uff El loco Ahora sí Velocidad eh Velocidad extrema Vamos Vótala Bien Es mía Es mía It's mine It's friday day It's on the zone What Ahora sí Se viene muchachos eh El gol de Mbappé ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? Mbappé Oh 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 Y esa falta Bro Me 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 acabo de Me acabo de la guía Me No Ok Eso que acaba de pasar Eso que acaba de pasar Eso que acaba de pasar Jamás en la vida me había pasado Desde que alguien se me dio a mi cuenta Mis jugadores están muy raros Mbappé no corre Bellingham no hace nada No entiendo Tengo para matar el partido Ya Pero ya Se acabó Se acabó el partido Yo no entiendo lo que acaba de pasar bro No entiendo lo que acaba de pasar Pero yo quiero jugar otro partido Porque es que yo no me puedo quedar así No puedo quedarme así Pero ahí está Baino Muchachos Segundo partido Nah Este tipo tiene Qué equipazo tiene Me está dando mucho dolor de cabeza Hoy al Ejece En Mbappé En el primer partido Ni siquiera la tocó Ni siquiera la tocó bro Y van a decir Yankee pero es tu culpa tío Joder macho No es mi culpa bro El tiene que buscarla El tiene que venir Vamos a ver Oh bien Amigable Perfecto Te vas a meter un autogol para dejarme ganar el partido bro Te lo agradecería mucho Porque es que Si voy a ganar por mi propia cuenta Créeme que Pues GG para ti Tienes una victoria Asegurada Qué buena Se la pasa a Chris Chris se la pasa a Best Best se la devuelve de nuevo a Chris Chris le va a pegar Golazo Dios mío Qué buen gol Golazo en conjunto Es que de verdad Tengo que marcar un saco de goles Muchachos Para desquitarme Porque es que Encima le puse a Chris Las botitas Que usaba en el Man U Y se va a preguntar Yang Qué es el Man U No hay de chavales Pero bueno Vamos a ver De verdad un poco Estoy un poco estresado Después de lo que acaba de pasar en el partido anterior No sé qué le pasa a mi cuenta A mis jugadores Ven Claro yo sé que eso es normal También son fallos míos Es el que controla la cuenta Pero Ey muchachos De verdad Algo tiene que estar pasando Algo tiene que estar pasando Mbappé Bájase tu gol o qué Bueno Tú no quieres hacer tu gol Mbappé Ok Perfecto No lo hagas Se lo va a hacer Cristiano entonces Uf Pero Yo creo que voy a vender Ese Mbappé Ese Mbappé Lo voy a vender bro Lo voy a vender De una manera tremenda amigo O sea Real Lo voy a vender de una manera tremenda A ese loco Y me voy a comprar A un Messi insano O cualquier otra carta De Totti Si no hace gol en este partido Mátalo No hace nada bro Es como Sabe No hace nada No hace nada Golazo de Vinicius Y ese pase Y ese pase Que nunca existió Dios santo De verdad Hasta cuándo Qué le pasa Qué le pasa Qué le pasa Hasta cuándo Dios mío Pai Por favor Regálame un poquito De felicidad Del día de hoy No hace nada Mira Mira Me dice la banquita Tírate al menos Haz algo Gol Cuando había escuchado Que lo iba a vender Y me dio el golgazo El golazo Sí Gol 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 Y Mbappé Sui Vamos Bro Gol de Kristi No, no Gol de Mbappé Sui Let's go baby ¡Uh! ¡Qué bien Mbappé! Por favor, que no me empate No quiero ni siquiera poner ultra No te la puedo creer, iba a salir el portero ¡Qué bendito! De verdad Yo me resigno, ¿eh? Me resigno, algo le pasa a mi equipo Entraron a mi cuenta, me regalaron un Mbappé Me regalaron un Benningham Eso, eso Y de la nada, mi equipo empieza A jugar fatal, el portero hace Cualquier cosa No te la puedo creer, o sea, si yo Empato o gano o pierdo este partido Igualmente lo van a ver, porque es que es algo raro Es un caso extremo, nunca en la vida Bono había hecho eso Jamás en la vida Bono había hecho eso Nunca Jamás lo había hecho Real Y ahora es como que le picó por hacer eso a Bono Ayer jugué en mi cuenta Bueno, muchachos, esa cuenta Ahora hay un update de esa cuenta Golazo, bro Hoy quiero reventar algo, te lo juro Quiero reventar algo Quiero reventar algo, te lo juro Bro, me duele la mano De verdad, quita la repetición ¡Aaah! ¡No chutó! ¡No chutó! ¡No chutó! ¡Le cae el rebote! ¡Y no chutó! ¿Dónde está Walker? ¿Qué hace Walker arriba? No No Muchachos, de verdad Ya me resigno Mátenme, por favor Algo le hicieron a la cuenta Mira, mira eso ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Bro! ¡Se traban entre sí! Vamos, aunque sea un empate Rescata a Bovenenhan ¿Tú? ¿Saben qué? No, es que ni siquiera corre en vapea a buscarlo Bro, algo, algo, algo Estoy harto Estoy harto Estoy harto ya Te lo juro, estoy harto Mira Algo le hicieron Algo le hicieron Algo le hicieron Te lo juro Algo le hicieron, eh Algo le hicieron a la cuenta, bro Algo, algo, algo Te lo juro, eh Te lo juro, ya No puedo más Ya, ya Me duele la mano Mírame la mano La tengo roja, bro GG GG Mbappé Enhorabuena, eh Enhorabuena Pero ¿sabes qué? Te vas vendido de aquí Te vas vendido Te vas vendido, gente Te lo juro No aguanto más, bro Es increíble Que tenga el partido en las manos Y se me vaya así A nada por errores Que ni siquiera tienen que ver conmigo, eh ¡Ah!